Que bello es tenerte y llenarte de besos Que linda tu risa y tu cuerpo perfecto Es tan especial un amor ideal que me llena por dentro Te agradezco cada momento mi vida Detienes el tiempo, eres tan sencilla y tan natural Tus ganas de besarme dejan sin salida ¿Para qué busco a alguien más? Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú, me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón Siempre hay solución para velarnos haciendo el amor Ya no hay más barreras desde que te enamoré Me entiendes a la perfección Mi vida eres tú A Dios yo le pido que cuide mi nena Me de muchos años pa' estar a tu lado Se sienta bonito Estoy enamorado Le pido yo al cielo que sienta lo mismo Y yo seguiré caminando a tu lado Y sin importar todo lo que se venga Te quedes conmigo Para que busco a alguien más Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú Me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor